Bueno Javier, el eje central de nuestra propuesta de gobierno es la educación Nosotros estamos convencidos que solo logramos la transformación de la ciudad Si transformamos la sociedad Y la sociedad la transformamos si tenemos educación Que es un agujero negro que tiene hoy la ciudad Nosotros hemos perdido grandes oportunidades Solamente por no tener una educación adecuada para nuestra sociedad En los próximos 4 años en Ibagué se van a graduar 30.000 bachilleres, 30.000 jóvenes Y no tenemos una educación de calidad No tenemos una educación competitiva Tampoco una infraestructura ni una educación de calidad Nuestra apuesta será por la educación Necesitamos resolver los otros problemas graves que tiene la ciudad El tema del empleo y las oportunidades que tanto reclaman los ibaguereños El tema de la infraestructura de la ciudad En materia de vías, en materia de saneamiento básico Necesitamos resolver el tema de la movilidad de Ibagué Pero todo eso lo haremos en forma más garantizada en el tiempo Si logramos transformar nuestra sociedad a partir de la educación Nos la vamos a jugar por el bilingüismo de los muchachos Bachilleros competitivos Vamos a hacer de Ibagué una ciudad bilingüe La primera ciudad bilingüe del centro del país Esa es nuestra apuesta Y ese ha sido el grueso de nuestro programa de gobierno Bachilleros bilingües Inglés, inglés e inglés para los jóvenes La apuesta y el desafío para los próximos cuatro años